Hola, buenas, ¿cómo andan tanto tiempo? ¿Todo bien? Hace mucho que no toque el piano. Acá en casa, claro. Porque no lo tenía acá, estaba en la casa de Ezequiel, en la sala de ensayo. Este tema, bueno, como verán en el título, se llama Dariel, lo hice ahí nomás de que nació el chancho. Él nace en abril del 15 y más o menos lo habré hecho en junio, o lo estaba haciendo antes igual. Nada, es algo que me salió y creo que los pequeños pasajes que tiene son más o menos todo lo que sucedió en esa etapa de mi vida. Y bueno, también quería dejar un vestigio de ello, ¿no? Así que nada, vamos a... espero que guste. Y después me dice. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.